Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arkham Mansion X y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y en esta ocasión algo que me encontré bastante genial, espero que les guste y se los voy a mostrar este Storm Shadow de Jira Joe, ¿qué les parece? este es totalmente de los 80's, aquí en la parte de atrás lo dice, ahí espero que se alcance a ver Hasbro 1984, ¿qué les parece compañeros? esta figurita, este muñequito, bueno, ahorita se me hace raro tenerla en la mano porque yo cuando estaba niño, pues yo solo sentía que estaba mucho más grande este que lo agarro, pues lo veo muy chiquito, pero bueno, eso pues es obvio y es lógico ya crecimos y pues obviamente pues ya, bueno, nos hicieron chiquitos, más bien nosotros nos hicimos grandes bueno, ¿qué les puedo contar de este Storm Shadow? pues como tal, este Storm Shadow, yo recuerdo que este me lo trajeron a mí los reyes y como se podrán dar cuenta, pues con este sí jugué bastante este personaje de Jira Joe, cómo me encantaba más bien cómo me gusta, cómo me encanta y todavía lo conservo, la verdad fue una sorpresa haberlo encontrado también yo recuerdo haber tenido el indio, un apache de Jira Joe de los buenos, porque tenía un bueno y uno malo este es el malo y pues estos tenían aquí en la cintura una pequeña liga ah, cómo se rompía cada rato estos yo recuerdo que cada vez que se me rompían pues mi papá este, lo pasaba al quirófano y lo reparaba la última vez creo que este lo reparó y le puso un alambrito y bueno, pues ya duró un poco más de tiempo y se quedó guardado de hecho, pues como niño, digo, obviamente pues esto que se fue despintando pues no sabe yo agarré y lo pinté con plumón para que otra vez quedaran negros y pues como pueden ver, este sí le di bastante batalla y yo ya hasta un dedo también le volé y bueno pues aquí está entonces está pues entre comillas completo yo tiene su su cartuchera trae las dos espadas le faltan los chacos no recuerdo si también traía un arco eso no me acuerdo pero pues por lo menos trae las dos espadas que era lo que a mí me gustaba ponerles y pues aquí trae grabado en el mismo este molde o juguete trae el kunai y unas estrellas ninjas y pues con este yo me divertía y jugaba mucho pues obviamente pues así como está pues ya no se para digo vamos a ver si aquí podemos hacer que se pare metiendo el pivote esperemos que se pueda parar digo ¿qué más les puedo decir? digo con este juguete con este muñequito pasé muchas horas de diversión y pues me me fascinaba con lo que siempre me quedé con ganas de llegar a tener de esta línea pues fue este más bien es el avión de fuerza tigre ah que tal logramos poder hacer que se parara bueno pues espero que les haya gustado cuídense mucho ya saben suscríbanse denle like compartanlo activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos algún otro vídeo y recuerden ninguna colección es tan importante o tan valiosa por lo que te cuesten las piezas el valor y lo importante es el valor que nosotros les damos cuídense mucho hasta la próxima bye bye